Hasta el Hospital Regional de Talca llegaron autoridades regionales y de salud para informar acerca del cumplimiento por parte de los hospitales maulinos del compromiso de terminar con la lista de espera quirúrgica del año 2016 hacia atrás. La cifra final alcanzó un total de 4.007 personas quienes fueron intervenidas quirúrgicamente. Los hospitales de Talca, Curicó, Linares, Cauquenes, Parral, Constitución y San Javier fueron los recintos que realizaron la mayor cantidad de egresos hospitalarios. Ahora el objetivo es terminar con las listas de espera del 2017 y 2018. Cumplido un mandato al presidente Piñera que era operar listas de espera que estaban desde el 2014 hasta el 2016 que se cumplió. Tenemos un desafío muy grande aquí para adelante que es cubrir el 2017-2018. Muy felices en relación con nuestros hospitales de alta y de mediana complejidad han cumplido con estas intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, nuestros equipos los hemos reforzado. El año pasado hicimos una compra de equipamiento bastante importante, tanto con fondos del Ministerio de Salud que era para poner a punto los pabellones y también con los aportes que hemos tenido del gobierno regional que ha sido fundamental en cómo poder poner a punto nuestras instalaciones en nuestro equipamiento para hacer frente a esta tan importante tarea. Según lo señalado por el Servicio de Salud del Maule, la totalidad de los casos en lista de espera fueron gestionados por los profesionales de los hospitales, logrando resolver el 100% de ellos, siendo las especialidades de traumatología, otorrino y dermatología las áreas de mayor intervención. Sin embargo, aclaró que de este total, 95 personas decidieron no operarse cuando fueron citadas al hospital por motivos personales y otro grupo que no pudo ser operado debido a que no estaban en condiciones adecuadas de salud para ser intervenidos, debiéndose revaluados. Necesitamos una instrucción precisa que nuestro presidente ha sabido darle a través del señor ministro y los recursos que se necesitan para hacer la reducción de listas de espera. Ya estamos preparados para la próxima. Nuestro hospital no es una cosa de gran envergadura. En el 2017 tenemos aproximadamente 1.300 pacientes en lista de espera que podríamos hacerlo sin ninguna dificultad, atendiendo estas dos circunstancias. Las listas de espera, cada año van siendo mayores el ingreso a la lista de espera. Cada vez consulta más gente y por lo tanto las listas de espera son superiores. Y las capacidades de atención máxima de los hospitales se van manteniendo estables. Por lo tanto, siempre vamos a generar lista de espera. Nuestra región ha cumplido. Nosotros estamos muy contentos de poder estar celebrando eso el día de hoy. Agradecer al equipo de gestión asistencial que está liderado por el doctor Luis Jaime acá en nuestra región porque sabemos que todo el equipo ha tenido un gran trabajo en conjunto con los directores, en conjunto con todos los médicos que trabajan hoy en día en nuestra red asistencial para poder lograr esta meta. Las autoridades felicitaron a los directivos de salud y sus equipos los que realizaron un valorable esfuerzo para cumplir con este desafío.